El Dios que en Cristo nos invita a buscar el reino y a optar por él esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Optar por el reino de los cielos en estas dos imágenes tan simples en estas dos parábolas del Evangelista Mateo supone un gran hallazgo, algo por lo que vale la pena sacrificarlo todo, vender lo que se tenía para adquirir el lugar donde está enterrado el tesoro, para comprar la perla fina. Que la opción por Dios y por su reino pueda también ser privilegiada a la hora de elegir en nuestro corazón y que estemos dispuestos a dejarlo todo por ese reino de Dios. Que el Espíritu de Dios inunde nuestro corazón de generosidad y de una búsqueda constante por lo que realmente vale la pena. Que no nos conformemos con menudencias, con pequeñeces, si podemos optar a algo grande, que está escondido, que no es evidente a simple vista, que no está de acuerdo con los valores que imperan, pero por lo que vale la pena dejarlo todo por conquistarlo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con ustedes y los anime siempre en la búsqueda del reino de Dios.